¿Cómo vi? Dije, curso gratuito, y dije, bueno, vamos a ver qué sale. Es más, cuando miré la primera clase, demoraba dos horas y media, creo, y dije, no, no puedo. Y la dejé escuchando, entonces estaba trabajando, entonces escuchaba tu voz, y por allí decía, ay, esto me interesa, y entraba, y esto, y después dije, no, tengo que atardecero, y empecé a verlo todo nuevo, y encima con hojas anotando menos. Cada fórmula, como era gratis, yo no iba a hacer más nada, y escribía en una hoja, pues digo, ¿cómo hago para aprenderme esto? Y después cuando vi el curso, y cuando empecé a ver que realmente me interesaba, dije, no, tal, lo tengo que hacer toda parte, en realidad lo que más siento es el apoyo que tengo de ustedes, que les consulté pila de cosas, mismo en el mail del curso también, consulté cosas, me respondieron siempre, o sea, enseguida, re rápido, más allá de diferencia horaria, siempre rápida la respuesta, y es como que me siento con esa espalda de que tengo un apoyo atrás, no solamente de Power BI, sino que un apoyo humano de que se puede lograr, y bueno, cuando me encuentre con dificultades, poder planteárselo a ustedes, eso se valora un montón, porque a veces con tiempo de trabajo y cosas, si uno no le da cierta prioridad, también se demora un poco más, y bueno, tener esa tranquilidad también de que, bueno, tengo todo este año para superarme y llegar a esa meta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!